Este fin de semana se cumple la quinta fecha del Campeonato Municipal Infantil de Fútbol de San Gil en la cancha del Calejo San José de Guanentá. Terminada la fase de inscripción de jugadores, los equipos deberán afrontar los partidos con la misma nómina sopena de sanciones, indicó el dirigente deportivo Armando Pinzón Ojeda, quien dio a conocer los partidos que se disputarán este 10 de agosto. A las 7 y 30 de la mañana, Semilla Comunera del Socorro enfrenta a Cacique 40A en la Categoría Sub-11. A las 8 y 45 de la mañana, el Cruedo Arjiménez rivaliza ante Semillas Comunera en la Categoría Sub-13. A las 10 de la mañana, el Cruedo Arjiménez de San Gil enfrenta a Pibes Cuarentinos de Villanueva en la Categoría Sub-11. A las 11 y 15 de la mañana, Pibes Cuarentinos de Villanueva rivaliza ante Balón de Oro en la Categoría Sub-13. A las 2 de la tarde, Balón de Oro B enfrenta a Pibes Cuarentinos de Villanueva en la Categoría Sub-15. A las 13 y 30 de la tarde, Balón de Oro A enfrenta Pibe Cuarentena de Villanueva en la categoría Prejuvenil. A las 5 de la tarde Balón de Oro A rivaliza ante Cruz de San en la categoría sub-15. A las 6 y 30 de la tarde Real Curitiba enfrenta Cacique Cuarenta B en la categoría sub-11. Y a las 7 y 45 de la noche Real Curitiba rivaliza ante Fuertaz de San Gil en la categoría sub-15. La gente deportiva contempla igualmente los compromisos del campeonato organizado por la Asociación de la Provincia de Guarentena Suezgua, los cuales se realizarán en los siguientes horarios y corresponden a la novena y última fecha de la primera vuelta sábado 10 de agosto. A las 1 y 30 de la tarde La Séptima enfrenta Independiente en la categoría Master. A las 3 y 30 óptica americana rivaliza ante Máquinas. A las 5 y 30 Panara toca rivaliza ante Curití y a las 7 y 30 de la noche Leo Quirocir el Palomo enfrenta a Cotragón en la categoría Master. El domingo 11 de agosto únicamente se jugará el cotejo entre el Combo de Mantilla y el Club Andrés Escobar previsto para las 8 de la mañana en el Estadio Sir Alfonso del Palomo Silva. De otro lado se anunció por parte del directivo del Comité Municipal de Tejo la apertura de inscripciones para el Campeonato Senior Master Moabría de Tíos. Los mayores de 50 años tienen tiempo hasta el 18 de agosto para matricularse en el certamen del turmequés angileño. El evento se regirá por reglamento de la Federación Nacional, señalaron Luis Fernando Sánchez y Héctor Manuel Salamanca.